¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis, cositas bonitas? Bueno, pues yo esperando a que se haga la comida ya por fin Y Martina está aquí trasteando, jugando con sus juguetes como siempre Es que es un bicho, no para ni de hablar, no para de moverse No para de nada, mírala Mírala, qué cara bicho tiene Y ahora es una imitadora de gestos, me imita en todo Martín, mira, mírame Tírame un beso ¿Dónde viene? Mira, está tirando besos Y bueno, pues estoy haciendo de comer Alitas de pollo en el horno Sé que las alitas Es la parte del pollo que más grasa tiene Pero a Jonathan le apetecían un montón de alitas Y últimamente tengo que estar haciendo dos comidas Porque a él no le gustan muchas cosas de las que yo como con la dieta Como la verdura y tal Y hoy no me apetecía estar haciendo doble comida Y digo, pues voy a tomar alitas con él Lo que pasa es que en vez de hacer las fritas Que tienen más grasa, las voy a hacer en el horno Así que nada, le he echado un ajito Una cebollita Pero en trozos grandes Porque a Jonathan no le gusta Entonces luego la tengo que retirar Y luego le he echado especias varias Porque a mí me encantan las especias Y yo creo que luego me echaré yo A parte de tabasco Porque a mí me gusta picante Así que no sé Pero en el horno pues tienen menos grasa y tal Y están riquísimas también Y cuando haces algo en el horno Ya sea pollo, cordero, lo que sea Te empieza a oler la casa Que te entra un hambre Y todavía falta un buen rato para que venga Jonathan Así que me estoy muriendo del hambre Cuchofletillas Del hambre Y nada, Martina ya ha comido Ha comido corderito Con verduras Es la primera vez que probaba el cordero Y pues eso, ya he recogido He hecho todas las cosas Los mismos rollos Los mismos rollos de siempre Y también me he maquillado Y me he dicho Estoy muy guapa Y eso Y nada pues También acabo de subir un vídeo Que ya habréis visto Y todo el rollo Y nada Estaba, esta mañana estaba pensando Porque He visto un anuncio de estos De tintes y cosas por la tele Y estaba pensando En hacerme algo en el pelo Bueno, ya llevo como un mes o dos En el que me quiero hacer algo en el pelo Yo creo que antes de verano Lo que pasa es que luego en verano dije No, porque ya te lo haces después del verano Que con el cloro El sol y todo eso Siempre pues se estropea un poco más el pelo Se seca más Y nada Pues eso Y no sé qué hacerme Porque pienso En cortármelo Y digo Me lo corto por aquí Así tipo Media melanita Y eso Me lo perfilo un poquito O algo Porque es que Tengo el pelo Súper largo ya Pero Hiper mega largo Y es que Mirar Por detrás Es que Me llega ya Por en sí O sea Y luego es eso Es que pienso Te lo vas a cortar Con todo lo que Lo que te ha costado Que te creciese Que Que irte saneándolo Y cortándote las puntas Para que te creciese bien Y ahora te lo vas a cortar otra vez No sé Como que me da un poco de Uff Lo que sí que tengo claro Es que ahora me voy a cortar el pelo Muy muy corto Porque ya Cuando conocí a Jonathan Me corté el pelo Tipo Bob Y creo que el pelo corto No me favorece Porque tengo así como La cara muy redonda y tal Y me la hace más No sé No me favorece Y luego Si no digo Pues ¿Por qué no te lo tiñes así Como En tu color Que es así Castaño claro Y Y Y digo No porque es que Yo pienso O sea Yo nunca me lo he tenido Y si veis todas mis fotos anteriores Nunca O sea Siempre lo he tenido castaño Y siempre he pensado Que Que como que me hacía un poco más mayor De lo que era Como que también los rasgos me los endurecía Y Me sentaba como mal Como que me hacía una expresión muy dura ¿No? Sin embargo así Como tipo mecha californiana Que en realidad Esto no es tinte ni de coloración Por cierto Es lo del Sanquis Angelis Que me la ha aclarado durante todo el verano Muchísimo Y aquí se me ha más alajado De lo que es Pues será por la luz Pero Me ha quedado Bastante rubito Lo que pasa es que Mi color de pelo Tiene un subtono Amarillendo Y luego pienso Pues que creo que El color claro Me favorece más A la cara Que me da como más luz Me da Otra expresión Más suave No sé Que me favorece Vaya Y luego Digo Tamara A ver si te arriesgas y tal Y te haces como El pelo Pelirrojo Así Te lo tiñas pelirrojo Pero no un pelirrojo Rojo Rojo No Sino un pelirrojo No sé Como el pelirrojo Así natural Que no sería natural Porque se ni ha tenido Pero bueno Tipo así Pero claro Jonathan nunca me ha visto Tan cambiada Como nunca me he tenido Y dice que no sé Que me va a ver rara Que a ver si me voy a arrepentir Y tal Y no sé Como que no me atrevo No sé Me lo tengo que pensar Chicas Me lo tengo que pensar No sé qué hacerme De verdad Quiero un cambio Pero no sé O esto a lo mejor Teñírmelo un poco más rubio Matizarme un poco el color No sé No sé qué haré No sé qué haré No sé qué haré Ya lo sabréis Lo que sí que me noto No sé si os pasarán Mamás Que O mamás O que ya habéis tenido bebés Y eso Que aún así Soy mamás Que Desde que he dejado De dar el pecho Como que se me cae el pelo Y creo que con la La llegada ya del otoño Se me está cayendo El pelo muchísimo Muchísimo Es que Se os pasa el peine O la mano Y me llevo Un montón de pelos Qué rollo También es que yo tengo Muchísima cantidad de pelo Muchísima cantidad Y me están saliendo también Los pelitos estos bebés A ver si se ven algunos Que son estos de por aquí Veis Estos cortitos Y no sé qué hacer con ellos Porque esto es un rollo No te puedes hacer nada Con esos pelos Así que Voy a jugar con esta Porque Está trasteando Está trasteando Es un trasto Guapa Ay mira los dientes de arriba Las paletas Que por cierto Que por cierto Que no quiero que se me olvide Luego Muchísimas 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 Gracias por todos Los comentarios De que me dejasteis Ayer en el vídeo Porque Os súper Súper Quiero Y no sé Estaba pues eso Muy nerviosa Como De que fuese Mi primer vídeo Después de la vuelta A ver si os acordabais De nosotros Nos habéis Echa de menos Y esas cosas Y Juegos Nos pusisteis Comentarios muy chulos Os ha gustado mucho La intro Cosa que me alegra Porque Creéis que no Tiene un trabajo Detrás Grande De la intro Y Y me ha Me ha alegrado mucho Leeros Y me encanta Leeros Porque cuando os leo Os siento más cercanas A mí Siento que os conozco más Sé un poquito más De vosotras Lo que os gusta No os gusta Y no sé Me encanta Me encanta Leeros Y cuando A veces Hay alguien que no me jerve Que normalmente Siempre me cree Es como que lo echo de menos Es echo de menos A esa persona Y nada Cuchofletillas Vamos a ver si ya Se acaba de hacer la comida Y comemos Y esas cositas Viene Jonathan Y ahora nos vemos Que si no Me enrollo Me enrollo A darle al pico Me enrollo A darle al pico Y no Y no Que me la voy a comer A esta cosita A esta cosita Ya está Ya está ¿Qué decías Tamara? Yo nada ¿Cuál es Mi cámara? La negra ¿Y la tuya? La blanca ¿Y cuál es mejor? La blanca Que racista Chaval No soy racista Ven camarita negra Es mía porque la regalas es por mis reyes Me parece muy mal Que llames a las marcas Por su color de A las marcas No a las cámaras Por su color de piel Hija No se te ve Pero ¿Estás llamando a alguien? No ¿Quién vas a guardar? Bueno vamos a comer Ya he llegado yo Ya he llegado Por si nos habíais dado cuenta Por si nos habíais dado cuenta Ya llegué Y ¿Y qué vamos a hacer esta tarde? Pues yo me voy a quedar en casa Toda la tarde Mientras 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 Tamara Se grabará como da paseos Bélicos y bonitos Y de todo porque Hoy Ha salido Esto La demo Del FIFA 16 Y aunque no suelo jugar Desde que Desde que está Martina Desde que está Martina No suelo jugar a la copia de consola Mucho Y es verdad Pero no te piensas comprar el 16 No me lo voy a comprar ¿Sabes? ¿Y por qué te lo compres Si no juegas ya? Porque si no EA Va a decir ¿Qué le pasa a este chico? Pues Martina Y yo me ha salido Entonces Lo que os digo ¿Qué tienes en la frente? Antes jugaba y estaba enfermo Perdí un partido Y me ponía a gritar Pero ya no Ya has madurado Ya me da igual Ya sabes perder No, no sabes perder Aquí en la consola Bueno, pero No me gusta perder A mí no me gusta perder Pero Si yo no sé perder Tú Yo menos Vamos Es que mirar los challenge O los retos que hayamos hecho Y como cada vez que ha perdido Ha hecho No, no, no Por fin Por fin Por fin Por fin No, pero Y Monopoly Y eso me pico un montón Juego con DPS Me pico muchísimo Pero no se puede jugar con ella Con la Marti Sí Y nada Nada, vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Creo que se ha tomado un poquito el bollo ¿Te gusta Doraito? Me gusta ir con la piel crujiente Marti A tu sitio de juegos Vamos Ahora mismo Ni caso Hasta ahora Quiero decirlo Jonathan y yo Nos conocimos en ese edificio Aunque No nos hablábamos Y eso Porque luego nos conocimos A través de unos amigos Pero fuimos al instituto Juntos Y ahí conocí a mi churri Alá guapo Más guapo No, yo era el más guapo Era el más guapo Era el más guapo del humanejos Qué cosita Alá ¿Qué? Aquí es el nombre del instituto Ya Señala Y es humanejos Y nada Pues nosotros Vamos a ir ahora A comprar Y al parque Pues Más somis No es lo mismo De siempre Para variar Para variar Para variar Cambiamos el parque Y cambiamos el sitio Donde compramos Y Jonathan ya se ha aburrido Del cizo Dice que es un aburrimiento Jugar Solo contra la Contra la máquina Que le gusta jugar online Y la ganó siempre Así que Se ha decidido Bajar con nosotras Sí A nosotros le tendríamos Que decir No Pero no porque Le queremos mucho Adiós Ahí Ahí no Conocimos nosotros Que no Que no me voy Que era broma Yo iba a esa clase De aquí O a esa A la rica Sí Pero yo cuando te conocí No Tú ibas al C A la otra C Y era Muy malo Era muy malo Vamos a contar un secreto Aunque ya haremos el tag Que en pareja Y esas cosas Que os prometimos Pa' los 15.000 Que ya queda muy poquito Y es que Jonathan y yo En el instituto Nos llevábamos Bastante mal Pero luego ya Cuando nos conocimos En profundidad Y conocimos a Ella Pero cuando nos conocimos Que nos presentaron Unos amigos Y eso Ya nos llevamos muy bien Mira Nos llevamos súper bien A mí Nos llevamos Así que Pues eso Mira que guay Qué guapa la mi Marti Qué guapa la Marti Ay qué guapa Carabicho Uy Uy Hemos venido a un parque Que hay Que hay Bonsais Y eso Y es súper bonito Y tal Pero Señores Que hacéis los parques O diseñáis los parques ¿En qué estabais pensando En hacer esto? ¿Quién se sube ahí? Si eso no sirve para nada Muy bonito Muy estético Muy arquitectónico Muy moderno Pero que no Sirve para nada ¿A dónde monto yo a mi hija? ¿Dónde la tiro? Menuda mierda ¿Verdad? ¿Quién estaba pensando? ¿Por qué no vas por ahí, chicos? Demasiado fácil Madre que... Ay, eso sí que nos gustaba ¿Te acuerdas? Tiene una pelotita Ah, sigue teniendo la pelotita ¿Sí? Pues mucho a tu lado Es que tú has visto la versión... La versión destrozada Que era el parque A donde bajábamos nosotros Ven, chochiqui Que nos vamos a montar ahí Para que te lo pases Esto guay Pero si es que es tof Sigo insistiendo ¿En qué pensabais? Ay, vamos a hablar de los bonsais A ver si está abierto A ver Siéntate Si no puedo Si esto está todo alto Que te da miedo No, que me voy para adelante Agárrate fuerte Si la chochi se lo pasa bien Yo lo sigo haciendo Venga, que yo te vea Mirad, cuchufletillas Está cerrado el parque De los bonsais Qué pena Porque os lo quería enseñar Pero está cerrado Pero mirad Es súper bonito Y arriba Por ahí también Cuando hay exposiciones Y cosas de esas Pues se ponen más Viene la gente Y enseña sus bonsais Me recuerda A la película Esa de los bonsais No te olvides Esa de Karate Kid Sí Sí La del hombre Que cortaba bonsais Que era chino Es muy bonito Y luego ahí dentro También te vienen Como Hay piedras Fósiles Y cosas así Muy chulas Pero está cerrado Hemos venido tarde Está cerrado Ya encerrado Ya encerrado Por ahí no hay otro parque No Corre Corre Que no pillo Que no pillo Que no pillo Que no pillo Creo que cuando eres mamá Tienes una energía increíble Que no sé dónde La sacamos Pero es Increíble Increíble Yo creo Que hago ejercicio Más que nada Siendo mamá Siendo mamá Y haces un ejercicio Increíble Todo el rato Para arriba y abajo Jugando con la niña Y Jonathan Está hablando Con su hermana Poner manos libres Y que nos salude tu hermana Hola Hola ¿Y las sobrinas? Las sobrinas dormían Bueno, las chiquinas Muy bien ¿Qué quieres decirle a la tía? Dile hola Y hola ¡Aguaa! Hola Hola ¿Qué haces? Aquí Riendose Porque hacemos esto todo Bueno, pues nada Bueno, cuchofletillas Pues ya es súper tarde Son como las dos y media O cosas así Yo me he quedado editando Y subiendo el vídeo del jueves Para que lo tengáis ya Y también me he quedado Pues recogiendo la cocina Lavando los cacharros Y también pues en el salón El recogido Porque normalmente por la mañana Suelo dedicárselo a Martín A jugar Y a estar pendiente de ella Porque si me pongo a recoger Pues ella se pone más pesada No me deja recoger Al final no hago ni una cosa ni otra Así que yo dedico a hacer las tareas de la casa Prácticamente cuando ella duerme Aunque hoy está bastante tontorrona Se ha despertado varias veces por la noche Y es raro en ella Porque ya normalmente Nunca se suele despertar por la noche Pero yo creo que son los dientes Que es lo que os comentaba ayer Que le están saliendo 5 de golpe Y la pobre pues Bastante poco se queja Y mirad lo que he comprado antes En el súper Es un tinte Pero nos voy a enseñar De qué color es Va a ser sorpresa Hasta que no me lo ponga Creo que me lo pondré mañana O pasado ¿Qué creéis? ¿Qué color me he cogido? Me he cogido un castaño Un rubio O un pelirrojo ¿Cuál será? Hacer vuestras opuestas Dejadme en los comentarios A ver qué pensáis que he hecho Y nada pues eso Pues eso Yo creo que me voy a ir a dormir ya Voy a acabar aquí De hacer lo que tengo que hacer De contestar a vuestros comentarios Que ya sabéis que me encanta leeros Y es que sois tan bonitas Y tan majas Que os como cuchufletillas Y eso Pues eso lo voy a hacer Y nada me voy a ir despidiendo Y que gracias por vernos otro día más Con tanto cariño Gracias por vuestros likes Por vuestros comentarios Por vernos simplemente Y nada Seguirnos en nuestras redes sociales Que ya sabéis que os la pongo Por aquí abajo Que allí os ponemos Cositas más actualizadas De nuestro día a día Y nada Un besito muy 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 grande Y nos vemos en el próximo día Mua ¡Gracias! ¡Gracias!